La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La virgen madre sube, camina, y a su pala morena, flor de atropena, que ha perdido el paloar en su pecho lateral, no se han clavado las espinas del dolor. Su cuerpo vacilante se dobla al peso de la pena, pero sigue adelante, camina, y sus labios de hielo besan el suelo donde brota una flor. En cada gota de sangre derramada por Jesús el Redentor. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. Yo también quitaré el hipo con ropica del señor, con mi puro da medio duro y aquí en la oreja mi buena flor. Todas las chicas solteras vienen ya de los de ti, porque te dan un torrero lo más chalanguero que se cría aquí, y el mirau es el mejor, oh Dios, más pa' ti que pa' mí. Andá Perico, báilas a mi áfrica. Andá. Qué gordas las tienes tú. Mi cuerpo se cabe mover como fue. Nicancia, 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 no sé lo que tienes, y tiempo y dancia, que en el trampa viene así. Perico, 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 mi piel se coja, a mí me dedico, pero no te enojas a mí. Es que de veces ya pierdo el compás. Las pericos le doy nada. Las pericos le doy nada. Te gusta, te enviaré la piel. Encuentro en la luna de miel. Rafael, Rafael. Déjame besar tu mano generosa y a tus pies llore mi dolor. Levanta del suelo, pobre dolorosa, y téntalo. Cuántas horas de pena tendrás en tu largo camino. Lo que hará el destino y sufriré. La impiedad de la gente y la vida te harán mil pedazos. Con mi muertos fracos no abriré. En piedad, señor, para la infeliz, con mi amor en otro tiempo pudo ser feliz. Queda que soñar, si aquel amor la puede ser. Alma mía, tu ilusión no ha de volver. La impiedad de la gente y sufriré. 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 Maldito, al favor de acá manchó mi panza, y ni a la imienta, si la recuerdas un galito. Maldito cielo, Maldito cielo, donde el grande flor, si no trae nombre, si no trae nombre, si no rodeo. Maldito, el canalla que fue llamado, le niega amado, cariño y pan a ese angelito. Maldito cielo, pobre dolores, pobre mujer, no sé qué hacer, porque no llores. Maldito cielo, libres, 안acena, si no trae nombre, si no trae nombre, si no trae nombre, si no trae nombre, ¡Adiós, papá! ¡Adiós! Alma mía ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Soy la ventana, si escuchas abierta la copla de sol, la copla de tu rostado, si de la ventana abierta me puede entrar el amor. La vida con sus encantos y sus tristezas llega hasta aquí. Dios mío, ven, quieta, ven, quieta, ven, quieta. No puedo serenar mi pensamiento, la triste suerte de esa cumbre me llena de tormento. La veo doliente y llorosa, con su hijo en los brazos, pobre madre dolorosa. ¡Perdón! ¡Dios mío! Faltó una campanada, la de Rafael. Hermano Rafael, su puesto está en la iglesia, porque ha faltado al reto. Oídme, oídme, en confesión, yo te escucho. La mujer que fue mi vida, por tu el azar, llevo hasta aquí. Y al mirar la dolorida, una ansia dormida, despierta hoy en mí. En sus brazos lleva un niño, que ni hogar ni nombre ha de tener. Y esa injusticia no puede ser. Pecador, la fe si es pura, sobre la pasión por el deber. Es que al ver su desventura, de pena y ternura, se inunda mi ser. El amor, el amor que mi alma siente es rosa de bondad. Su calor, su calor entiende en mí la luz de la piedad. Son dos almas que imploran, no sé que ahora sin su dolor. Hace en mí renacer el amor, el amor, el amor. El amor, el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!